Atención, Fernando Carrillo, Camila Méndez Ribeiro y Mariana Bray, me encanta mi tocayo. Se viene a ver cómo bailan. Se viene la salsa de tres, la última esta noche, Música Paístero, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Bueno! 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 ¡Bueno, que la mujer me pegue Alfonso! ¡Bueno! ¡Pará, loco! ¡Pará, loco! ¡Pará, locoturbina! ¡Pará! ¿Y Alfonso? Pobre Fede Alfonso, tremendo. Por Dios. Papá tiene que andar en un descapotable horrible, señores. Yo estaba chequeado. Señores, vamos a ver. Votación para caminar. ¿Qué hace? ¿Usted se prendió? ¿Usted la boca? Sí, toda despeinada. ¿Qué hace?